Cumbia del Mar Cumbia del Mar Cumbia sabrosa Baila que baila mi verde arenosa 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 Cumbia del Mar Cumbia sabrosa Y el sonitero la baila y la goza Cumbia del Mar Cumbia sabrosa Baila que baila mi verde arenosa Cumbia del Mar Cumbia sabrosa Y el sonitero la baila y la goza Cumbia del Mar Cumbia sabrosa Baila que baila mi verde arenosa Baila que baila mi verde arenosa Cumbia del Mar Cumbia sabrosa Y el sonitero la baila y la goza Cumbia del Mar Cumbia sabrosa Baila que baila mi verde arenosa Cumbia del Mar Cumbia sabrosa Y el sonitero la baila y la goza Cumbia del Mar Cumbia sabrosa Baila que baila mi verde arenosa ¡Suscríbete al canal!